¿Qué tal amigos de YouTube? Yo soy Hugo Cerecero y hoy les voy a dar una guía rápida para afinar los toms, para tener una afinación acorde y que vaya uno ligado al otro. Por ahí yo utilizo mucho la canción de La Cucaracha, que es una canción mexicana popular, de cierta forma infantil, pero esta va por terceras y en el último es una tercera menor me parece, pero bueno yo lo afino la verdad es que muchísimo más por oído, por cómo me gusta que vayan sonando, normalmente toda la batería suelo afinarla ligeramente más grave, esto también por los tamaños que utilizo no son tan pequeños, este es un 10, 12 y 14 y el 16, pero en este caso solo vamos a utilizar el set básico que es 10, 12 y 14, el más común es 16, pero es muy similar la afinación, entonces vamos a revisarlo, para eso tengo ahorita unos parches Evans que van a ver el review también en el siguiente video, estos son unos Evans G1, para eso yo hago uso de el ya confiable taladro, a ver cómo se va la luz cuando le doy, ok, siempre les recomiendo que desmonten todo el tom para poder quitarlo el parche a gusto, porque el mío son un tom con suspensión, entonces se va a ir abajo si lo quito así nada más, entonces vamos a empezar, ahorita lo único que voy a hacer es cambiarlos, todavía no les voy a dar afinación, lo único que les digo voy a ponerlos y apretar lo clásico que ya sabemos, lo que se pueda con los dedos, ajusten bien sus tornillos, recuerden yo les recomiendo que si tienes mucho tiempo que no lo has cambiado o no le has hecho nada a los tomes o al parche, dale una ligera aceitada o lubricada al tornillo para que baje mejor, si no luego es más complicado. Bien, siguiente recomendación, una vez que ya estén abajo todos los tornillos con lo que más podamos, denle una ligera estirada al parche, ligera me refiero con solamente el brazo o su puño, bueno, hay mucha gente que luego hasta se llega a subir en ellos, no les pasa nada a los parches, pero yo siento que se estiran demasiado, entonces ya te da muchísimo clic y ya no te da tanto grave, yo así lo veo, entonces solamente con su puño denle una pequeña estirada, recárguense y se oye como luego los estira, ¿no? Muchos dicen, ¿qué le haces a tus parches? Entonces, la verdad es que luego los reutilizo en otras baterías, dependiendo como estén, como yo les decía, un parche con un uso diario, según nuestro maestro Tommy Igo, dura aproximadamente unos 20 días, yo sé que eso es muy poco y que normalmente le damos hasta años, algunos, ¿no? Pero nosotros que estamos en un estudio de grabación, se nota muchísimo cuando ya un parche no tiene vida, cuando no tiene sonido, entonces, por eso es que nosotros sí los intentamos cambiar más frecuentemente, porque no solamente toco yo la batería. Ahora sí, eso es estiradita. Ahí se oye como se estira poquito. Es muy bonito estos parches Evans. De hecho, el tom de piso es el que menos aprieto yo. Entonces, vamos a darle el... Recuerden con lo que puedan con los dedos, yo no tengo dedos, entonces... Más rápido con esto, ¿verdad? Bien, ahora sí, último paso, su estiradita. Bien, pues bueno, ahorita como está, pues es con la pura presión de los dedos, obviamente no va a sonar, va a sonar un poco pofo. Pero ya empieza a dar el tono que te va a dar originalmente el tom, y bueno, el parche y más la resonancia del tom, ¿no? Este, muchos dirán, pero esta es de acrílico, va a sonar diferente. Es muy similar, la verdad es que la afinación es muy, muy, muy idéntica. De hecho, no le cambiaría absolutamente nada más que, pues, ligeramente checarlo de oídas, lo que les recomiendo mucho. Yo empiezo siempre por el tom grave, pero más o menos voy afinando primero que me vaya gustando cada tom del grave al agudo, y después ya los pruebo entre ellos para que haya una relación lógica de tonos, o sea, que haya una, como les decía, como la tercera mayor que existe, por ejemplo, tocando la cucaracha, o hay muchas canciones que se pueden hacer, ¿no? Pues vamos apretando, la verdad es que le doy un cuarto de vuelta, ni siquiera es media vuelta al inicio, y voy apretando así. Siempre he cruzado uno con el otro enfrente y regreso al que está al lado de donde inicié. A veces como va bajando de un lado, se empiezan a destensar los que están a su alrededor, entonces hay que darle ligeramente un poquito más de un cuarto, pero es muy, muy poco. Nos vamos así cruzado hasta llegar al último tornillo. Y vean, con un cuarto de vuelta, como empieza ya a dar un sonido más o menos. Ahí va, ahí va, vamos a darle un poquito más. Tal vez en este, por ser 14, necesitamos utilizar una sordinita, pero también la tenemos aquí, ahorita la checamos. Recuerden que para afinación también es muy recomendable usar sordinas y ahogadores, en este caso gels y todo esto, todo esto también lo tenemos gracias al Lipper Cushion, amigos. Recuerden, por si los buscan, es muy bueno. Entonces vamos a seguir, miren. Ya empieza, de hecho suelta mucho armónico, está padre. Le voy a dar ligeramente más afinación, un poquito más de presión. Y váyanlo sonando también. A mí ahí me agrada, vámonos al tom, al tom derecho o tom dos. Mismo paso, cruzado y un cuarto de vuelta. Estos partes sueltan un poco más el armónico, pero ahorita los ajustamos a los tres, ¿no? Vámonos ahora con el aire. Digo, yo les recomiendo que sea así un poquito media vuelta porque a veces tensarlo más te da muchísimo click y no resuena tanto el vaso, ¿no? Música ¿Vieron? Ahora sí, ya hay una concordancia entre ellos, ya existe una relación lógica. Al único que le puse sordina, o un gel más bien, es al tom de piso. Esto les digo porque suelen soltar un poco más el armónico por el tamaño del vaso. En el tiempo en el que da el sonido, rebota con el resonante, te lo regresa, pues te da un poco más de ese sustain. Entonces les pongo un poquito para quitarlo. Bueno, y si tú te preguntas cómo se afinan los de abajo, yo les recomiendo que a los de abajo todos les demos completamente tres cuartos de vuelta a todo. Va a quedar un poco más agudo. Y esto va a ayudar también a que resuene más el vaso. No lo aprieten demasiado. Estos parches de abajo, la mayoría de las veces, te sirven los de fábrica. Estos no hay que estarlos cambiando porque nunca se les pega. Entonces es una sola capa y te van a durar casi de por vida, ¿no? Al menos que tengan alguna abolladura ahí sí hay que cambiarlos. A veces cuando los mueves, pues es el problema de que se puedan golpear con alguna pieza o algo y puede ser que se abolle. Eso hace que tenga como si tuviera un ahogador. Entonces ya no nos va a servir ese parque. ¡Gracias! Pues bueno, este es mi consejo, amigos. Espero les sirva demasiado. Les digo, cualquier duda que tengan aquí abajo me pueden preguntar. Recuerden que también estamos en Patreon. Tenemos dos cursos diferentes a los que estamos manejando aquí en YouTube. Espero vayan y se suscriban. Y sigamos haciendo más videos para ustedes. Hasta la próxima. Compartan, denle like. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!